Tienen que afrontar dos de las subidas más difíciles que cualquier corredor puede afrontar en este tour de Francia. Ahora creo que estoy sufriendo demasiado. Es la última oportunidad que tiene Pogacar de hacer un tiempo importante. Necesita acercarse si quiere ponerse el mayor en la contrarreloj. ¿Te preguntaste la pregunta si Rocklich ganara la Tour? Esa es tu respuesta. Rocklich ganará el stage. Ahora estamos listos para ver lo que pasa con los jugadores. Creo que será una etapa emocionante. Probablemente la mejor etapa del Tour de Francia. ¿Vas a darlo todo para intentar ganar el Tour de Francia, no? Sí, esa es la idea. Este es el tipo de etapa que asusta a un ciclista, incluso un ciclista como tú. Ciento por ciento. Es una etapa que quieres dejar detrás. Y llega la etapa reina con sus dos puertos de categoría especial, el Col de la Madeleine y el Col de la Loss. Este último, único puerto de esta edición que supera los 2000 metros de altitud, empezamos a narrar la etapa 17. Salida de la ciudad de Grenoble y la primera gran noticia del día, el Tour se queda sin su campeón defensor. Egan Bernal no toma la salida en esta etapa 17. Stefan Kuhn también ha decidido abandonar antes del inicio de etapa. Tras 30 kilómetros de ruta, se forma la fuga con cinco hombres, incluidos los dos primeros en la etapa de ayer, Leonard Kamma y Richard Carapaz. A los pies del Col de la Madeleine, Bahrain McLaren decide cambiar las cosas y entra a liderar el pelotón, trabajando para su líder Mikel Landa. En el frente, Leonard Kamma va rezagado. El pelotón se aleja en el largo descenso de la Madeleine, los ciclistas conservando la energía para la brutal. Alaphilippe, en cambio, toma algunos riesgos. Carapaz y Zaguirre ruedan con el francés. Dan Martin no puede seguir el ritmo. El trío del frente va con dos minutos y medio de diferencia respecto al pelotón. En el Col de la Loz, poco a poco el pelotón achica diferencias. A 13 kilómetros de meta, solo un minuto se para a pelotón y fugados. Carapaz acelera a la Philippe pierde metros. Y Zaguirre resiste al ataque de Carapaz y quedan en cabeza de carrera. Carapaz mostrando una resistencia increíble. Roglic, Pogacar y López en la persecución. Otros favoritos sufren las duras rampas. Landa y Urán pierden metros. A tres kilómetros de meta, el ecuatoriano es neutralizado. Y ahora otro sudamericano acapara las miradas. Miguel Ángel López ataca. Sepcusa su rueda trabajando para Roglic. Pogacar cerra el grupo. Metros finales para López, que busca la etapa y el podio de la general. Volta a Roglic. No está dando. Pogacar ha casi llegado a la rueda de Roglic. Pogacar ha casi llegado. Pero ha encontrado el Col de la Loz, un oponente fuerte. Miguel Ángel López conquista la cima del Col de la Loz, venciendo estoicamente a Roglic y Pogacar. Fantástico esfuerzo del Superman, que debuta en un Tour de Francia y se lleva nada más ni nada menos que la etapa reina de esta edición. ¿Ganar en primer una etapa del Tour de Francia? Tu primer Tour de Francia. Bueno, la verdad que sí, súper contento. Me llena de mucha emoción porque, bueno, hemos trabajado bastante y, bueno, no ha sido fácil llegar hasta acá. Sí, la verdad que, bueno, se ha trabajado bastante en casa con la familia, con mi esposa, con mi hijo. Y, bueno, no ha sido fácil. La etapa reina para los Dastana, gracias a López. 11 segundos después, cruza meta el impresionante actual mayot amarillo Primoz Roglic. Pogacar cierra el podio de etapa y llega a 26 segundos del Colombiano. Roglic cada día más cerca del objetivo. Con saludo presidencial incluido, el esloveno de Jumbo Visma aumenta su ventaja a 57 segundos sobre su compatriota Dadej Pogacar. Este último lidera ahora las clasificaciones joven y de montaña. Gracias a su triunfo, el colombiano López toma la tercera posición de la general, quedando a 30 segundos en el segundo lugar. Richi Port y Rigoberto Urán completan el top 5. Pero esto aún no termina, señores. Mañana otro intenso día en los Alpes nos espera. Con 4.000 metros de desnivel acumulado, 5 subidas repertoriadas, incluida la del plató de Glier de categoría especial. Mañana, día para valientes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.